la mano a la economía porque vamos a tener otro problema y bien grave, ¿no? Mirá, Eduardo, a ver, nosotros con los liberales sostenemos que los tres derechos básicos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, pero sin vida no hay ni libertad ni propiedad que valga. Ahora, el punto es que estamos frente a un caso donde la enfermedad, digamos, por una cuestión de límite probabilístico, sabés que se va a llevar gente, o sea, desafortunadamente es así. Esa es la realidad. Ahora, el punto es, ¿cuál de los equilibrios te arroja, digamos, una menor cantidad de muertos? Lamentablemente esa es la verdadera política, la verdadera... Bueno, es difícil, en este caso va a ser difícil saberlo, porque este virus, viste, que ataca por donde se le antoja, y en principio, dicen los que saben, hay que guardarse, muy bien, pero en el mientras tanto, viste, tiene que funcionar algo. Bueno, pero el problema radica en que si vos aislás a todo el mundo y la producción se te hace cero, por más que impriman papelitos de colores, para que vos consumas, si vos no producís, eso es una hiperinflación. Y lo que va a terminar pasando es que te vas a quedar sin bienes en la economía y los papelitos van a ir contra nada, con lo cual no solo vas a tener una hiperinflación, sino que lo más probable es que, dado el desabastecimiento que va a tomar curso, termine esto en una guerra civil. Bueno, para tanto, bueno, algo está pasando en el sur de Italia, ¿no? Bueno, eso es lo que... A ver, si en el sur de Italia, con gente, digamos, mucho más educada, con gente que vive en un país de primer mundo, con mejores condiciones de higiene y de seguridad, y con un gobierno que tiene acceso al financiamiento externo, que les permite estar encerrado, sin producir, porque pueden tomar deuda para pagar eso, entonces, si eso está pasando en Italia, imagínate lo que puede estar pasando en Buenos Aires, en Buenos Aires con la cantidad de cuentapropista, trabajo en negro, digo, la situación ya está en un caos. Entonces, sí, harán la cuenta, digo, sí, más encerrado, menos encerrado, habrá más muertos o menos, pero si llevas esa idea al límite, lo que vas a tener es 45 millones de muertos. A ver, con el cuidado que corresponde en estos casos, ¿no, Javier? Porque es algo sumamente delicado. Yo creo que en algún punto el gobierno argentino puntualmente las cosas las va manejando. Ahora, cuando llegó el momento de la economía, donde repartimos miseria y nos contamos las pulgas, ahí se complica. No es Estados Unidos, no es Europa, no es China. Bueno, es que ese es el punto, Eduardo, es perfecto lo que estás diciendo. Es decir, el conjunto de políticas económicas, por ejemplo, que puede hacer Estados Unidos, Argentina no lo puede hacer, Estados Unidos le puede mandar un cheque a cada americano que se queda sin trabajo, le da dólares, y con esos dólares vos podés comprar cualquier cosa en el mundo. En cambio, si yo le doy pesos a un inglés, decime qué hace. No puede hacer nada, nadie quiere el peso. A ver, por algo tenemos control de capitales, por algo tenemos 17 tipos de cambio. Es decir, acá no hay demanda para pesos. Si están imprimiendo pesos a mansalva, en un contexto donde además se contrae la oferta agregada, y a todo eso le suman los controles de precios, el nivel de desabastecimiento va a ser atroz. No puede ser que la secretaria de Comercio festeje cada vez que cierre un local. A ver, si vos tenés, no sé, por decir algo, 10 alcoholes de gel a un precio disparatado, supongamos, no sé, mil pesos. ¿Ok? Es un disparate. Ok, pero hay 10 unidades, ¿sí? Ahora yo cerré, no hay ninguna. ¿Me comprendés lo que te digo? ¿Cuánto es el nivel de precios ahora? Ahora, consultorios médicos, hay consultorios que, no sé, gente que tiene que ver con la estética, y también están en situaciones muy complejas. ¿Cómo sigue la historia? Entonces, mira, vos sabés que se publicó un informe de J.P. Morgan que muestra, digamos, cuántos días puede resistir un negocio cerrado. Entonces, el promedio de los negocios en Estados Unidos, en Estados Unidos, es 25 días. Ahora, por ejemplo, el rubro restaurante, como vos decís, Edu, son 14. Ahora, pensá en el caso argentino. Todos los que trabajan en negro, todos los que son cuentapropistas, digo, a ver, Argentina tiene entre un 30 y un 40% de economía en negro. Por lo tanto, digamos, vas a generar un colapso. Es decir, lo que está pasando en Italia no es muy distinto de lo que va a llegar a pasar acá, Eduardo. Están tocando el Banco Central, golpeando las puertas permanentemente, y ahora dice, bueno, es la salvación. En este momento, el Banco Central Argentino es la salvación para la situación económica. Pero no, Eduardo, no es la salvación, es justamente lo que yo estoy diciendo. O sea, se están abrazando a una estupidez teórica que se llama teoría monetaria moderna, que no tiene nada de teoría ni de moderna ni de monetaria. ¿Sí? Y la realidad, ellos dicen que si vos imprimís dinero para comprar cosas, eso va a generar producción. Eso es falso. En el mejor de los casos, lo único que puede producir es una reasignación del recurso. Es decir, lo que compre el Estado no lo va a comprar otro. Y además, eso se puede aplicar en contextos donde vos tengas un problema de faltante de dinero. ¿Sí? Ponele, no sé, la gran depresión se dio a una situación donde la demanda de dinero subió tanto y la Reserva Federal, en lugar de emitir, contrajo. O, por ejemplo, durante la crisis subprime, la gente se asustó, demandaba dólares y Bernanke triplicó la cantidad de dinero y no tuvo ningún efecto inflacionario. Pero vos para eso tenés que tener demanda de dinero. Acá tenés control de capitales, 17 tipos de cambios, te prohíben comprar un dólar. Ese es el mejor reflejo de que Argentina no tiene demanda de dinero. Entonces, digamos, ¿en qué cabeza cabe? Mirá, vamos a hacerlo en un ejemplo límite, Edu. Si la producción es cero, porque estamos todos encerrados y nadie produce nada, la pregunta es, ¿qué podés hacer con los billetes que te tira el Banco Central? Nada, no podés comprar nada. Quiere decir que el nivel de precios es infinito, o sea, que subyacente, están gestando una hiperinflación. Ahora, hoy escuchaba, o leí, creo, a José Luis Esper, dice, cero producción, un poco lo que estás diciendo vos, cero producción, cero comercio, cero servicio, cero venta, te da cero seguro. Esta es la realidad que estamos viviendo por estos días, y ahí vamos. Pero por eso, entonces, ¿cuánto vale el dinero que sirve para comprar bienes si no hay bienes? No vale nada, y si no vale nada, el nivel de precios es infinito. Es decir, yo creo que, mirá, de esta crisis van a aparecer algunas enseñanzas muy importantes. Primero, el keynesianismo es una estupidez, porque cuando vos quieras aplicar el programa de políticas keynesianas, no vas a poder estimular la demanda si no tenés gente que produce. Este es el ejemplo que yo solía dar recurrentemente, creo que alguna vez nosotros lo hemos hablado con el caso de Robinson Crusoe. Si Robinson Crusoe quiere comer, ¿sí? Por más que vos le tires papeles desde el cielo, no puede comer. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que subir al árbol, ¿sí? Bajar cocos y después va a poder comer. O sea, vos para poder consumir, antes tenés que producir. Eso se llama ley de Sey. Y los keynesianos, digamos, recordemos que Sey escribía en inglés, disculpame, que Sey escribía en francés, y que Keynes solamente hablaba inglés y la cita que hizo de Sey es una mala interpretación de un fragmento tomado por John Stuart Mill. Es decir, que Keynes creyó que violó la ley de Sey y en realidad lo único que violó fue la restricción de presupuesto. Por lo tanto, vos no podés consumir más de lo que producís sistemáticamente y mucho menos si además no tenés capacidad de endeudamiento. Argentina tiene distintos países arriba de 4.000. pero eso sin ninguna duda nadie nos va a acompañar y acá estamos. Ahora, mientras tanto, el común de la sociedad dice, insisto, con algo que es impredecible y por otro lado que nos cayó del cielo más que sorpresivamente. Tuvimos un poco más de suerte que Europa y que China. Pero, ¿cómo salís de acá? ¿Cómo salimos? Porque de alguna manera esto hay que, viste, el tiempo es finito, Javier. ¿Cómo salís de esta situación? Hablando en lo económico, a ver, pero si vos tenés una contracción de oferta, como implica el coronavirus que quita personas del mercado de trabajo transitoriamente, vos lo que tenés que hacer es dar estímulos a la oferta para que compense el efecto. Pero acá no, los están matando impuestos, los están obligando a que o producen o los expropian. Es decir, además te ponen controles de precios. Si hay algo que ayuda fenomenalmente en una catástrofe natural es que vos liberes el sistema de precios para que reasigne los recursos. ¿Me comprendés? ¿Cómo crees que estaba la Alemania capitalista, la occidental, mientras que tenía a todos los aliados encima cuando Erhard fue y ¿cómo es? Hizo el mil... Empezó con el milagro alemán. Liberó los precios y ahí es cuando empezó a fluir y aparecer la mercadería. Hay que leer la historia de lo que fue el plan de Erhard. Hablando de historia, fíjate lo que se ha dicho acá y hablando de historias recientes, hace unos años atrás, 180 días te congelo alquileres, 180 días te congelo, o sea, te pongo del lado del propietario, pobre propietario. Bien, 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 exacto, ese es el punto correcto, Eduardo, porque lo que están mirando es cómo protegen al inquilino, pobre, ahora, al locatario lo están haciendo pelota, entonces, dicen, no, bueno, con esto vamos a sostener la demanda de otros bienes por parte del inquilino, pero al locatario lo estás haciendo torta y el locatario no va a poder consumir otros bienes, es decir, que lo que ganás por un lado lo perdés por el otro, en el medio lesionás los derechos de propiedad y en el fondo terminamos estando todos peor. ¿Vos crees que a partir de esto que está pasando en el mundo hay un antes y un después en el mundo económico, qué pasa con la globalización, qué va a ocurrir con la producción mundial, cómo, qué imaginás? Mira, me parece que volver atrás con la globalización sería un error, de hecho, los países más desarrollados, o sea, digo, deberían estar muy agradecidos a la globalización, porque, a ver, Eduardo, si a vos te cae tu ingreso de modo transitorio, digamos, por unos meses, vos no bajás tu nivel de consumo, vos lo mantenés, eso lo que hace es achicar el ahorro doméstico y tiene una tendencia a una tasa de interés más alta, entonces, eso que hace? Permite que desde el exterior te financie, entonces, no te sube la tasa ni te sube el nivel de precios, ¿ok? O sea, con lo cual, o sea, por ejemplo, Estados Unidos claramente le viene bárbaro que la economía del mundo siga abierta o a Europa mismo, ¿por qué? Porque les permite endeudarse y además contraestación, porque recordemos que el virus se propaga más fuerza con el frío, entonces pueden estar endeudándose con los países que tienen la temperatura más alta. Fijate que en realidad es una prueba fenomenal de que la globalización los ayuda a nivelar los niveles o estabilizar los niveles de consumo y que el sufrimiento sobre la población no sea tan grande. Ahora, entonces, yo creo que ir contra la globalización sería un error porque justamente está mostrando que la globalización permite que esto no sea un desastre peor. La globalización además fomenta la competencia, la división del trabajo, por ende genera mayor bienestar en la humanidad, por lo tanto, digamos, no creo que sea algo para atacar. Yo donde veo el riesgo es en el avance del Estado, porque fíjate que la estrategia de Francia es muy distinta a la estrategia de Estados Unidos. Fíjate lo que hace Trump, Trump le gira guita a los americanos, pero terminada la crisis, ese programa se cae. Bueno, finalmente está pasando en China, fíjate, Shanghai, noticia de hoy, Tesla comenzó a producir nuevamente vehículos, ya van saliendo de la situación de coronavirus, en este caso este COVID-19, y nuevamente ya empezó Tesla para tomar el caso de un caso, comenzó a producir nuevamente, o sea, pero con una, a ver, una cultura muy distinta a la nuestra, ¿no? Supieron guardarse y prepararse para cuando regresen, que es este momento, aparentemente. Está bien, pero me comprendes lo que te digo, o sea, yo, para mí el gran temor es el avance del Estado, porque así como tenés el caso de Estados Unidos que le gira guita a los americanos y el programa se cae, más bien termina la crisis, tenés casos como el de Francia, que no, que el estímulo fiscal lo da el gobierno, es decir, el gobierno gasta por vos, decide qué vos vas a gastar, y cuando vos haces eso, te enfrentás a lo que Milton Friedman y el Rose Director, o Rose Friedman, digamos, como quiera llamarla, señalaban en un libro que se llama La tiranía del estatus quo, que los programas están bajo un triángulo de hierro que es el político cazador de oportunidades, los que dan el servicio, los burócratas que dan el servicio y los beneficiarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!